Muy buenas a todos, soy Oliver y hoy quería hablaros sobre lo que está pasando en el mundo. Hemos entrado en la fase de desescalada y ya están implementando normas que tenían pensadas desde hace tiempo para controlar a la población. Una de estas medidas la están implementando en Colombia, donde están instalando cámaras de reconocimiento facial para multar a la gente que se salte el confinamiento. A través de un software de reconocimiento facial y nueva tecnología, la alcaldía de Palmira ha implementado este mecanismo para identificar a las personas que incumplen la medida de pico y cédula que permite solo una salida por semana. Y aquí con las cámaras con el reconocimiento facial podemos identificar cuando una persona sale más de una vez a la semana, así que inmediatamente la policía manda a las patrullas para que se haga el control y se verifique si está saliendo o no en el día que le corresponde y se pongan las multas. Otras medidas orwellianas las ha anunciado el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. En primer lugar, de ahora en adelante, con toda facultad legal, si usted rompe la cuarentena va a ser conducido a un lugar donde la va a examinar un médico y si ese médico determina que usted ha estado expuesto a un posible contagio, será remitido a un centro de cuarentena. Lo otro es que ya no va a poder ir a comprar comida todos los días. Entonces de ahora en adelante solo va a poder ir dos veces a la semana, de igual manera que antes, la diferencia es que ahora va a ser con el último número de su DUI. Mañana se publicarán los números de DUI que podrán salir qué días. Si su número de DUI termina en tal número, va a poder salir el lunes y el jueves. Si termina en tal número, saldrá martes y viernes. Y es que este tipo de medidas han llegado para quedarse, es decir, que las irán implementando cada cierto tiempo. Hoy mismo la Organización Mundial advierte que probablemente no se podrá volver a la normalidad. También han advertido que el riesgo de volver al confinamiento es muy real y ya están advirtiendo a los países que se preparen para una segunda y una tercera ola. Tal y como dijimos hace unas semanas, esto va a ser algo recurrente y evidentemente cada vez que haya un rebrote habrán nuevas medidas de control de la población. Luego tenemos una medida que se va a implementar ahora con esta nueva normalidad y es que van a usar inteligencia artificial para controlar el aforo de playas y espacios públicos. El Ayuntamiento de Fuengirola será el primero de España en usar inteligencia artificial para controlar el aforo de playas y espacios públicos. Esta medida se pondrá en marcha coincidiendo con la reapertura de las playas. Esto enlaza con una noticia bastante ridícula y es que está permitido nadar en la playa pero no darse un baño o tomar el sol. Algunos ciudadanos malagueños en España, viendo que deportistas en el agua estaban nadando o estaban haciendo paddlesurf, pensaron que podían bañarse. Sin embargo, la policía rápidamente les informó que no estaba permitido y tampoco lo está sentarse a tomar el sol. Debido a estas confusiones, la delegación del gobierno en Andalucía ha recordado en un comunicado que se permite la natación individual en el mar como práctica deportiva pero no se permite el baño ni tomar el sol, lo cual es completamente ridículo. Es decir, que puedes nadar en el mar, pero no puedes bañarte simplemente sin nadar. Vemos también que YouTube y Facebook han eliminado los canales de David Icke por defender teorías bastante controvertidas respecto al bicho. Esto ha sido principalmente por un par de entrevistas que ha hecho David Icke con el canal de London Real. Han sido varias las personas famosas o influyentes que han solicitado a los usuarios en las redes sociales que colaboren para eliminar a David Icke de todas las plataformas sociales. Y alguien que ha estado apoyando a David Icke últimamente es el jugador del Liverpool, Lovren, el cual ha hecho una serie de publicaciones en su Instagram. Ha dicho, por ejemplo, que no seremos censurados, no nos callarán, no nos pararán. E incluso ha respondido a algún post de Bill Gates diciendo que se acabó el juego, Bill. La gente no está ciega. Evidentemente, el jugador ha recibido bastantes críticas de compañeros y de los medios de comunicación. Y aquí vemos el Twitter oficial de Bill Gates, que ha colgado un vídeo estos días diciendo que su objetivo es que el remedio para el bicho llegue a 7 billones de personas. Aquí dice que este va a ser el remedio más rápido de la historia, ya que no tienen tiempo para testear mucho, pero que aún así espera tenerlo listo para dentro de unos meses. Si vemos los comentarios, la gente evidentemente le está exponiendo, lo cual sinceramente me alegra. Curioso también que el presidente español Pedro Sánchez haya mantenido una conversación con Melinda Gates y él mismo reconoce que han estado hablando sobre la búsqueda de métodos de diagnóstico, tratamiento y remedios accesibles a todos. Incluso vemos que el gobierno español ha dado 125 millones de euros para estos temas. Respecto a esto, vemos una noticia bastante sorprendente que el presidente de Tanzania denuncia irregularidades en estadísticas sobre el bicho. El presidente John Magufuli dudó este domingo de los datos oficiales del bicho en su país y pidió que se investiguen las supuestas irregularidades. Y justo un día después sale esta noticia diciendo que el mismo presidente de Tanzania pone en duda los test tras incluir muestras de animales que dieron positivo. Según el mandatario, debería comprobarse si este material tiene defectos técnicos o los expertos están siendo usados por algunas personas que no tienen deseos positivos hacia este país. O sea, está diciendo entre comillas que hay una especie de conspiración y que los resultados de los test son completamente fraudulentos. Y al ver esto uno piensa en los demás países y los test también son fiables. Porque aquí estamos viendo, por ejemplo, una noticia en México de un señor que llegó por este padecimiento y poco después le diagnosticaron con el bicho. La noticia dice que una posible negligencia médica hacia un hombre fue denunciada por sus familiares debido a que sin autorización fue trasladado de un tal hospi a otro ocasionando complicaciones en su padecimiento inicial. Luego tenemos el testimonio de esta enfermera llamada Nicole Sirotec, la cual viajó a Nueva York para ayudar con los pacientes en diferentes tales hospi. Pues bien, esta enfermera nunca se imaginó que iba a ver lo que vio en estos días. En estado de shock hizo un directo en su Facebook personal contando todo lo que estaba viendo y lo que estaba pasando. En el vídeo la enfermera dice que literalmente se están quitando en medio a las personas en estos tales hospi en Nueva York mediante unas prácticas médicas completamente irregulares. En fin, estamos viendo una serie de irregularidades con toda la situación que estamos viviendo. Seguiremos atentos a las últimas novedades.